Estamos en compañía de Carlos André Cayagná Guzmán, responsable del programa de voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Carlos André? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, si aún no lo saben, les comentamos a nuestros televidentes que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un programa de voluntariado que funciona, ojo, en coyuntura electoral y fuera de coyuntura electoral, porque tiene netamente una función educativa. Carlos André, por favor, darnos más detalles. Sí, claro. El voluntariado del Jurado viene desde el año 2007 tratando de ejercer y que los jóvenes puedan desarrollarse a nivel político y social. Ellos vienen contribuyendo desde, en este caso, este año, el mes de mayo. Ha comenzado este ciclo 2019 con cuatro ciudades, Lima, Chiclayo, Madre Dios y Arequipa, donde aproximadamente unos 240 jóvenes vienen impulsando diferentes iniciativas para aprender y también para poder contribuir con la educación cívica ciudadana en sus sociedades. Ahora, dentro de estas actividades que realizan los voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones, ya lo dijo el invitado, son 240 aproximadamente los que han sido convocados para este año, están sí las labores seguramente para procesos electorales, pero también hay otro tipo de funciones que además ya empezaron, por ejemplo, la ciudad de Chiclayo, que tiene que ver con lo netamente educativo. Claro. Nosotros aportamos tanto en época electoral como no electoral. Cuando no hay un marco electoral, digamos, vigente en este caso, lo que hacemos son actividades con la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos las ferias educativas, los módulos informativos, pero tenemos especialmente también las charlas informativas. Las charlas informativas son espacios donde los jóvenes, que han sido capacitados previamente por el Jurado Nacional de Elecciones sobre diferentes temas, buscan replicar esa información en otros espacios, en este caso especialmente con estudiantes de jóvenes y estudiantes de colegios o universidades. Ah, estupendo. Mira, estamos viendo un poco de imágenes sobre las visitas que desarrollan los voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones a estos espacios, a instituciones educativas, llegando. ¿Qué tipo de mensaje, Carlos André? ¿Qué tipo de contenido necesitan hoy por hoy nuestros escolares que puede el Jurado Nacional de Elecciones facilitarles? Bueno, nosotros creemos que es importante que la educación cívica esté presente desde muy temprana edad en las aulas. Nosotros creemos que es parte importante de fortalecer la ciudadanía a largo plazo y nosotros, en este caso, vamos a desarrollar un tema muy importante, que es democracia y ciudadanía. Es decir, qué significa vivir en democracia y qué significa ser un ciudadano o una ciudadana en nuestro país. Y que no solo implica ir a votar cada cuatro o cada cinco años, sino involucrarse en la gestión pública con nuestras autoridades y ser vigilantes de toda la gestión. En este caso, nosotros vamos a desarrollar este primer tema. Ya empezamos en la ciudad de Chiclayo la semana pasada y esa semana y la siguiente vamos a desarrollar actividades en Lima, Arequipa y Madre de Dios en diferentes espacios como colegios. Extraordinario. Este contenido, hay que decirlo o entenderlo, ¿es algo cercano para los escolares? Es decir, ellos ya tienen conocimientos básicos, previos, ¿hay aún se dicta el curso de educación cívica, por ejemplo, en las instituciones educativas? En algunos casos sí se dicta, pero de una manera bastante superficial, hay que profundizar en algunos conceptos o también manejar una metodología que pueda hacer que esos temas que a veces pueden parecer muy abstractos o sean más accesibles. Para eso nosotros contamos con una ruta metodológica y con una serie de experiencias y prácticas que buscamos que los niños puedan aprender desde su realidad, cómo es que la democracia funciona, por ejemplo, en el aula. Eso, por ejemplo. Cuando hablamos de, por ejemplo, el respeto, la tolerancia, la pluralidad, cómo se aplica esto al aula. Por ejemplo, ellos también tienen experiencias como el alcalde escolar, que es una experiencia de democracia que ellos tienen de manera directa. Claro, que han escogido, ¿no? Claro, y buscamos que ellos entiendan que a través de eso es que ellos pueden desarrollar su ciudadanía y vivir en democracia y cómo eso más adelante les va a permitir ser mejores ciudadanos. Extraordinario. En Lima, Chiclayo, Arequipa, Madre de Dios, ojo, ¿cómo es que se hace la selección de instituciones educativas que los voluntarios pueden visitar? Bueno, en este caso hay un paso previo. Primero, que es que capacitamos a todos nuestros voluntarios sobre este tema. Ellos pasan por una capacitación y se los evalúa sobre cómo ha ido esta capacitación y luego posiblemente nos ponemos en contacto con diferentes colegios. Muchas veces nosotros buscamos los espacios que se nos abren y otra vez también nos contactan y nos escriben correos para justamente porque están interesados en desarrollar este tipo de charlas. No solo estamos yendo también a colegios de básica regular, sino también de básica alternativa, es decir, a SEBAS, a espacios donde hay jóvenes que, digamos, que no han podido terminar su secundaria de manera regular, pero que, digamos, están estudiando y que también son los que a veces necesitan más de estos temas porque muchas veces ya trabajan o están inmersos en una realidad donde no han podido poner en práctica muchas veces conocimientos previos. Entonces, por ejemplo, el próximo domingo, el domingo 7 de julio en Lima, vamos a estar en el SEBA Mercedes Cabello, en el centro de Lima, trabajando con aproximadamente 100 jóvenes, entre mujeres y hombres, que estudian la básica alternativa de diferentes SEBAS de esa zona. Cuando van ustedes a una, cuando acuden a una institución educativa, ¿lo hacen para darle la charla a un grado en específico? ¿Pueden ser varios grados? ¿Abarcan nivel secundaria, primaria? ¿Cómo se organizan? Pueden ser varios grados, varios niveles. En este caso, si es un colegio de básica regular, puede ser con primaria secundaria. Digamos, tratamos de adaptar los conceptos para que ambos grupos de edad puedan entenderlo. Por ejemplo, el próximo miércoles vamos a estar en un colegio de los Olivos trabajando con quinto y sexto de primaria. El día sábado vamos a estar trabajando con un grupo ya de jóvenes. Y el día domingo con los diferentes niveles. En los colegios, en los SEBAs, son niveles, no son grados, son un nivel inicial, intermedio y avanzado. Entonces, vamos a trabajar con ellos de una manera bastante aplicada a lo que ellos conocen y también lo que es su realidad y su contexto. Extraordinario. ¿Cómo pueden comunicarse aquellas personas que integren instituciones educativas que quieran recibir la visita de los voluntarios, tanto en Lima, Chiclayo, Arequipa y Madre de Dios? Por supuesto. Nos pueden escribir al correo voluntariado arroba jne.gov.pe para que, digamos, a través de este contacto nosotros podamos hacer llegar esta iniciativa o esta inquietud de querer ser parte de estas charlas a nuestros diferentes responsables de sede y que ellos puedan coordinar y poder establecer un día para poder hacer las charlas. Muy bien, muy buena iniciativa. Ganan definitivamente los escolares, ¿no es cierto? Las niñas, niños, adolescentes que pueden ser parte de estas charlas, pero también los jóvenes que son voluntarios y que son preparados por el Jurado Nacional de Elecciones. Ya se hizo la convocatoria para el 2019. En este año no se van a abrir plazas nuevas para voluntarios. ¿Van a haber para el 2020? Sí, para el 2020 va a haber una nueva convocatoria. Este año lo que buscamos es darle permanencia a un grupo hasta el mes de diciembre y en el próximo trimestre vamos a hacer la siguiente convocatoria, ya también pensando un poco con las miras a las elecciones generales del 2021. Hay cosas que ya empiezan a hacerse desde el 2020, entonces los jóvenes, digamos, van a incorporarse. Muchos de estos jóvenes que están participando este año van a querer participar el próximo y lo importante es que ellos sigan adquiriendo conocimientos y que también aprendan a cómo liderar procesos de réplica, es decir, que no se queden con lo aprendido, sino que también aprendan a cómo tener estrés y enseñarlos en otros espacios. Muchísimas gracias, Carlos André, por habernos acompañado. Éxito en todas las visitas que hagan las instituciones educativas. Es momento de hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más. ¡Gracias!